Una vez encontré tu amor Estabas a mi lado Y después encontré el dolor Estaba todo claro Otra vez Otra vez se acabó el placer Otra vez Otra vez se acabó el placer Estábamos en un sillón Quisieras olvidarlo Las luces que quemó tu amor Tenían eso raro Otra vez Otra vez se acabó el placer Otra vez Otra vez se acabó el placer Estábamos sin entender Solo por un momento Quise darte yo para beber El sueño de otro tiempo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez se acabó el placer Otra vez Otra vez se acabó el placer Otra vez 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 Gracias.